Mejía, acompaña a Andrés Ibargüen, esto pedía la jugada, diagonal para superar, buen pase llegarán a ese rebote para recibir y rematar a la portería, golazo! ¡Gol! 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 ¡De Atlético Nacional! Marlos Moreno, pero ¿quién más sino él? Marcado con la blusa 29, minuto 44 de la etapa inicial, nos dice que Huracán lleva 0, Atlético Nacional 1, Marlos Moreno, el protagonista del gol en Fox Sports. Claro, era la radiografía del partido, un Atlético Nacional intentándolo en transiciones, se favorece de este rebote para que la pelota le quede ahí, pueda tener un buen control y el arquero quedaba jugado, retrocediendo Marcos Díaz, ese es el rebote que le permite que el balón le quede bien ubicado para sacar un buen remate, por el primer palo, creo que hay complicidad del arquero, que pudo hacer más para evitar la primera caída de su arco, pero bueno, tuvo la confianza en el remate allí Marlos Moreno y por eso Atlético Nacional, con un plan de juego claro, que no es para dominar el partido, pero sí para ganarlo con esta acción, profesor Alex García. Sí, lo hablábamos. Ahora, para Fadi Díaz, bien por Sebastián Pérez, no se complicó, desprendió otra vez, para Marlos, como limpia el camino, arriba la espera, Orlando Berrío llegará para rematar, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Orlando, la bola al fondo de la portería, gol, Orlando Berrío, gol, de Atlético Nacional, esa bola al fondo de la portería, pero quién más sino él, Orlando Berrío que ingresó para la segunda parte, camisa 28, él es el protagonista del gol en Fox Sports. No quiero condicionarlos, pero el pase que puso allí Marlos Moreno, como limpió la jugada, después de que...